... Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde Onda Barricada... ...aquí, bajo la lluvia, que nos está lloviendo... ...en Pedrera, Día de los Santos Inocentes... ...y qué hacemos aquí, Leo... ...pues aquí estamos todos y todas reivindicando... ...pues un tren público y social para todos y para todas... ...estamos con Miguel Montenegro, secretario de CGT Andalucía... ...ponte por aquí en medio para que podamos hablar... ...perfecto, todo lo hacemos sin cortar... ...porque es importante que se vea que bueno, esto es natural... ...la defensa del ferrocarril en la CGT es natural... ...y las entrevistas tienen que ser naturales... ...una pregunta, ¿no, Leo? Empezamos... ...Miguel, secretario general de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla... ...y además ferroviario, ¿no? Efectivamente, responsable de la defensa del ferrocarril... ...del sector ferroviario de CGT Andalucía. ¿Y qué hacemos aquí hoy? Bueno, pues hoy venimos aquí a decir que somos inocentes... ...pero no tontos ni tontas... ...refiriéndonos a la pasada de mano por el hombro... ...que vienen haciéndonos los políticos con la reapertura... ...futura siempre, siempre falta muy poco para que se reabra... ...la línea, esta línea entre Pedrera y Osuna... ...que lleva a obra terminada desde el 5 de abril de 2019... ...y que sin embargo, con una inversión millonaria... ...que se hizo para ponerla en funcionamiento... ...y que sin embargo, por cuestiones políticas no se hace... ...por cuestiones políticas y por cuestiones de que poco a poco... ...se van expulsando a los usuarios del ferrocarril... ...y poco a poco va a llevar a que por estas vías no pase... ...ni un solo tren. CGT, PETRA, Plataforma del Tren Rural de Andalucía... ...¿tú conocías la PETRA, Leo? Pues no, la verdad que no he estado mucho en la PETRA... ...pero sí, he estado aquí en Pedrera... ...no hace mucho tiempo reivindicando lo mismo... ...y seguimos en el mismo punto que estuvimos reivindicando. Pues sí, exactamente igual... ...bueno, en el mismo punto no, peor... ...¿por qué? Porque con la pandemia... ...sabéis, cuando nos estuvieron encerrados en marzo hasta junio... ...pues se suprimieron todas las circulaciones... ...pero cuando se reabrió... ...cuando ya se tuvo que empezar a trabajar de nuevo... ...cuando se tuvo que empezar a ir al instituto... ...a los colegios de nuevo... ...por aquí ahora pasan el 60% de los trenes que circulaban el 13 de marzo... ...con lo cual es una nueva vuelta de tuerca... ...y por eso digo que estamos peor que cuando hicimos las marchas... ...reclamando que esta línea diera el servicio público... ...para el que está concebido... ...y sobre el que el Consejo de Ministros del 30 de agosto de 2019... ...dió un golpe letal... ...derivado de la puesta en marcha de la línea del AVE a Granada... ...y quitó la obligación de servicio público a esta línea... ...y a los trenes que venían pasando por ellos... ...los trenes regionales que enlazan... ...los trenes que pasan por aquí enlazan Sevilla... ...con Málaga, Granada y Almería. ¿Qué le supone a un cliente... ...que Pedrero no tenga la estación abierta? Bueno, la estación está abierta... ...lo que no... ...a un cliente lo que le supone es que... ...viene en un tren por ejemplo desde Málaga... ...tiene que bajarse del tren... ...salir de la estación... ...y ahí fuera le esperará un autobús... ...que se lleva su dinerito... ...no sabemos... ...si pagan comisiones o no... ...porque es otra de las cuestiones... ...que ahora... ...nos da ya muchas dudas... ...por qué esto... ...qué intereses siguen manteniendo... ...con la vía arreglada... ...de que sigan haciéndose trasbordo en autobús... ...y decía, llegan al autobús... ...en el autobús se van... ...hasta Osuna... ...en Osuna vuelven a apearse... ...del autobús... ...y vuelven a coger un tren hasta Sevilla... ...algo que como decía... ...son incomodidades... ...y es... ...una forma... ...clara... ...de expulsar... ...a usuarios que pueden venir... ...con niños pequeños... ...con carritos... ...que pueden venir... ...con compra... ...o con la mera maleta... ...en el caso de vacaciones... ...esos son inconvenientes... ...para expulsar a la gente del ferrocarril. Marifran Carazzo... ...premio a la Inocente del Año... ...más bien los inocentes somos las personas... ...a ella le han dado el premio... ...a la Pinocho del Año... ...le ha crecido la nariz... ...porque mintió en su día... ...cuando se reunió... ...con los responsables... ...y las responsables... ...de la PETRA... ...entonces... ...no hemos traído... ...a dos personas... ...que pertenecen también a la PETRA... ...por fin... ...hay mayoría de mujeres... ...hay que decirlo ¿verdad Leo? ...por fin... ...sí, se echa de mano... ...eh... ...nuestra compañera... ...llena de la PETRA... ...tu nombre es... ...Maricarmen... ...Maricarmen... ...¿qué reivindicamos? ...reivindicamos pues... ...tener nuestros trenes... ...en las estaciones... ...porque... ...se nos está cortando... ...la movilidad... ...en los pueblos... ...entonces... ...lo que... ...queremos es que los trenes... ...estén... ...funcionando... ...en todos los pueblos... ...y las estaciones que están cerradas... ...que se pongan en marcha... ...porque los trenes pasan por las estaciones... ...en algunas... ...como Fuente Piedra... ...como La Roda... ...que no... ...que no paran... ...en el mío... ...que es Bobadilla Estación... ...pues... ...paran dos trenes... ...en horas que no son convenientes... ...porque no podemos ir a ninguna parte... ...ni a médicos... ...ni a ningún sitio... ...y... ...la manera de... ...de que los trenes... ...después digan que no son... ...rentables... ...porque te ponen en horas... ...que no... ...no lo pueden coger la gente... ...y entonces... ...¿cómo van a ser rentables... ...si tú no lo puedes coger... ...en esas horas... ...pues claro... ...si lo están haciendo todo... ...para quitar la línea... ...de los trenes convencionales... ...es lo que están haciendo... ...matar los pueblos... ...porque están... ...muriendo los pueblos... ...¿por qué mueren los pueblos?... ...porque este gobierno... ...y el otro gobierno que ha habido... ...y los que hay... ...están despreocupados totalmente... ...de los pueblos... ...no les importan los pueblos... ...solamente les importan los pueblos... ...cuando tienen que venir a buscar los votos... ...entonces los pueblos somos importantes... ...pero cuando no... ...se olvidan de los pueblos... ...y no se dan cuenta que los pueblos... ...son los que... ...los que le llevan... ...la comida... ...el agua... ...la energía... ...a las capitales... ...eso desde luego... ...llevan mintiendo mucho tiempo... ...llevan hablando de que van a reabrir... ...estaciones de que van a reabrir paradas... ...y además... ...hay una cosa... ...a mí personalmente me llama la atención... ...cuando hablamos de toda esta despoblación... ...ya no solamente ese desinterés... ...en abrir estaciones... ...sino es desinterés... ...en crear oportunidades... ...para que sigan habitándose... ...esos pueblos... ...tenemos aquí una compañera de Fuente de Piedra... ...¿tu nombre? ...Concha... ...Concha... ...tenemos a Concha de Fuente de Piedra... ...Fuente de Piedra... ...tiene un lago... ...una laguna... ...espectacular... ...¿no?... ...allí... ...turísticamente... ...se le podría sacar partido... ...si pararán trenes... ...hombre... ...totalmente... ...podría venir viajero desde Málaga... ...y de todas las partes... ...y abierto estar a lagunas... ...eso es precioso... ...bueno supongo... ...y además pasan trenes todos los días... ...allí pasan trenes... ...y no paran ningún tren... ...esa es la historia... ...además hay un cambio de vía... ...que tienen que parar... ...tienen que hacer un cedo del paso... ...bueno pues... ...podrían abrir para el público... ...no abren para el público... ...al final entre todos y todas... ...después de lo que ustedes han escuchado ya... ...y antes de estas reflexiones... ...que tendremos que hacer... ...la haremos cuando nos corresponda... ...tendremos que decirle una cosa... ...a todos esos políticos y políticas... ...que nos ven ¿no?... ...sí... ...que desde todo el tiempo que llevamos aquí... ...toda la mañana... ...no ha pasado ni un tren... ...bueno pues continuamos con el programa de hoy... ...y estamos con el compañero Tomás... ...¿de dónde vienes tú Tomás?... ...yo vengo de Granada... ...Granada... ...ciudad famosa... ...desde hace un tiempo que pasó... ...unos cuantos meses... ...con unos santos inocentes... ...pero continuos... ...era todo el año eran santos inocentes... ...en el que le gastaban la broma... ...de haberle quitado el tren... ...os quitaron el tren durante cuatro años... ...cuatro santos inocentes... ...y hemos continuado con dos más... ...el del año pasado con AVE... ...y este también... ...que ahora ya ni tenemos ni AVE... ...prácticamente porque... ...sólo está circulando una vez a... ...a Madrid... ...y en un mes o dos meses... ...está circulando el de Barcelona... ...pero otra vez lo han quitado ¿no?... ...o sea es que... ...es irrusorio ¿no?... ...ahora estamos con un intercambiador... ...que esto se le va a añadir... ...un poquito más de Guasa... ...al asunto... ...porque esto como son inocentadas... ...una detrás de otra... ...pues resulta que el intercambiador va a servir... ...para que los trenes de Almería... ...viajen hasta Antequera... ...es decir, damos la vuelta por toda Andalucía... ...antes de tirar para Madrid ¿no?... ...y para el resto de España ¿no?... ...eso va a suponer... ...pues como estamos hablando de los pueblos intermedios... ...supone de que esos trenes... ...circularán... ...lo que hasta ahora eran las media distancia... ...iban parando en todas las estaciones... ...pues supondrá que... ...solo van a circular los que vayan hacia Madrid... ...no sé, la estrategia... ...me parece curioso que se hagan inversiones... ...en infraestructuras tan... ...tan grandes... ...para luego... ...dejarnos incomunicados... ...sobre todo en las zonas rurales... ...hombre, yo lo que... ...lo que creo que... ...con la de Granada era... ...vender... ...vender políticamente... ...el que llevan un tren a Granada ¿no?... ...porque... ...teníamos más circulaciones a Madrid... ...antes de... ...de empezar a circular el ave... ...que con el ave... ...y no achaquemos a la pandemia siquiera... ...porque antes de... ...de la pandemia... ...estaban circulando... ...tres aves... ...de ida y vuelta a Madrid... ...mientras que anteriormente... ...teníamos hasta cinco combinaciones a Madrid ¿no?... ...o sea que... ...todo esto es curioso... ...además con posibilidad... ...de mover más gente... ...porque los... ...los billetes eran más accesibles... ...eran más económicos... ...y... ...y cogía más amplitud de población... ...y... ...y ahora pues sí... ...los trenes van llenos... ...pero claro porque han puesto solo tres trenes ¿no?... ...quería decir también... ...de que históricamente... ...tenemos una línea cerrada allí... ...eh... ...que sería muy importante... ...la reapertura de ella... ...porque es la conexión con... ...con todo el Levante ¿no?... ...y otra cosa histórica... ...que se está moviendo a nivel de Europa... ...es los trenes nocturnos... ...que teníamos un tren hotel... ...que se llamaba el tren Alhambra... ...y circulaba de noche a Barcelona... ...la gente lo cogía por la noche en Granada... ...y amanecía en Barcelona ¿no?... ...y era muy importante porque... ...porque llevaba... ...bastante gente de... ...de todas las poblaciones... ...de emigrantes... ...antiguos ya eran personas mayores... ...y podían viajar en esos trenes... ...sin necesidad de ningún transbordo ni nada ¿no?... ...y actualmente pues... ...también andan sin ellos... ...mientras que en toda Europa... ...lo están reponiendo ¿no?... ...pues nada... ...inocentes... ...pero no tontos ni tontas... ...seguiremos demostrando... ...que no somos tontos ni tontas... ...desde esta onda barricada... ...a través de los testimonios... ...de más personas... ...en este caso... ...viene una persona de Sevilla... ...del sector ferroviario... ...de la CGT en Sevilla... ...en concreto Luis Murciano... ...muy buenas Luis... ...¿qué tal?... ...te vemos bastante con gorra... ...hace mal día... ...no es el mejor día ¿no?... ...pasó un frío aquí increíble vamos... ...sí ¿no?... ...pero aquí estamos... ...sí sí hombre claro... ...bueno y aquí... ...esto es provincia de Sevilla ¿no?... ...y qué es lo que tú tienes que decir... ...sobre la provincia de Sevilla... ...y el ferrocarril... ...bueno por ejemplo en Sevilla... ...cuando fue la pandemia... ...pues alrededor del 14 de marzo... ...se suprimieron... ...de una línea de cercanía... ...que es Sevilla-Santa Justa-La Cartuja... ...y termina la pandemia... ...y no hay tren en esa línea... ...ya no los han vuelto a poner... ...ahora también estamos con un tema... ...de falta de maquinista... ...casi todos los días se están suprimiendo... ...trenes de cercanía a Utrera... ...Utrera a la hora del río... ...Sevilla-Benacazón... ...o sea diariamente... ...tres o cuatro trenes... ...mínimo... ...se suprimen por falta de maquinistas... ...que no quiere decir que no haya maquinistas en el paro... ...o sea hay ya más de mil maquinistas en el paro... ...pero bueno... ...esta gente no cree oportuno... ...contratar personal... ...ni ampliar la oferta de empleo público... ...ni nada... ...entonces esto va... ...eso... ...va a quedar el ave... ...el ave Sevilla-Madrid... ...Córdoba-Sevilla-Madrid... ...en este caso el ave... ...como sinónimo... ...o como símbolo de pájaro de mal agüero... ...porque es un pájaro de mal agüero... ...para todo lo que significa ferrocarril convencional... ...protección del ferrocarril público... ...¿no te parece a ti Leo? Sí, la verdad que... ...todo esto que nos estés contando desde varias provincias... ...nos llevan a una misma conclusión... ...y es que está pasando... ...¿qué nos están haciendo? ...bueno pues que... ...lo que ha dicho aquí un alcalde... ...que parece que a la gente de los pueblos les da igual... ...les importa tres pitos... ...que aquí la gente tenga que coger un coche para ir a Sevilla... ...que luego no tenga aparcamiento... ...y que incluso están pasando trenes... ...por las líneas esas... ...vacíos... ...o sea... ...es que es lo que no se entiende ¿no?... ...que aquí la gente tenga que bajar... ...coger un autobús... ...volverse a bajar del autobús... ...volverse a coger un tren... ...pase 110 kilómetros... ...y trenes vacíos pasan por ahí... ...sí, claro... ...entonces... ...eso sí que es una broma... ...que sean de trabajo pero... ...de mal gusto... ...ahí pueden pasar trenes... ...y lo que pasa que no sé... ...es una... ...una cosa que tiene la Junta de Andalucía... ...porque no es del mismo carácter que el Gobierno Central... ...son totalmente distintos... ...y una cosa que es lo que han dicho... ...que se podía arreglar en 10 minutos... ...por un documento pues... ...llevamos ya años... ...y va para largo... ...bueno pues nada... ...parece que esto no es el único sitio que pasa en Andalucía... ...está pasando en más sitios... ...y vamos a seguir... ...viendo qué es lo que pasa en otros sitios... ...estamos diciendo que hoy va a ser un día... ...de ver protagonistas... ...de varias partes de Andalucía... ...porque esto no es una cuestión de pedreza... ...es una cuestión... ...como bien dice la plataforma... ...del tren rural de Andalucía... ...por el ferrocarril... ...porque el tren pare en todas las estaciones... ...aquí en Andalucía... ...continuamos ¿no ahora? ...sí, con otro compañero o compañera... ...bueno pues seguimos en Pedrera... ...con otro compañero... ...y cuál es tu nombre... ...yo me llamo Antonio Francisco Martínez... ...y vengo de Baza... ...los amigos del ferrocarril... ...de la comarca de Baza... ...que formamos parte de la plataforma también... ...del tren rural de Andalucía claro... ...una plataforma Baza... ...provincia de... ...Granada... ...provincia que ha tenido... ...como ya estamos escuchando por todos sitios... ...problemas con el ferrocarril... ...¿qué es lo que pedís desde la plataforma de Baza?... ...porque tengo entendido que el día 31... ...el último día del año... ...va a pasar algo allí... ...¿qué va a pasar allí?... ...bueno allí es que en Baza... ...bueno en Baza, en Guadí... ...en toda la zona de la Almanzora... ...hasta llegar a Lorca ya en Murcia... ...llevan 36 años... ...haciéndonos inocentadas... ...fíjate tú... ...decimos que aquí en Pedrera... ...y en Osuna... ...qué grave lo que pasa aquí... ...pero allí es que nos han tomado por el pito de un sereno... ...literalmente... ...allí da igual el gobierno que sea... ...en España siempre nos toca perder a las mismas zonas... ...allí pensamos... ...en la zona de Baza pensamos que estamos demasiado lejos... ...de Madrid, del gobierno de Madrid... ...y demasiado lejos también del gobierno de la Junta de Andalucía... ...así que ni unos ni otros... ...allí cada 31 de diciembre... ...desde que se cerró la línea férrea... ...que coincidió un 31 de diciembre... ...curiosamente... ...sería por aquello de dejar a la gente tranquilica... ...y dejarles que tomaran los polvorones en paz... ...pues ese 31 de diciembre... ...del año 84... ...allí estábamos... ...yo era un zagalillo, allí estaba... ...y 36 años después seguiremos estando... ...porque cada año... ...ese 31 de diciembre... ...hacemos un acto reivindicativo... ...reclamando al gobierno... ...pues que... ...que no abra el tren... ...porque consideramos que en aquellas comarcas... ...que sí que somos España vaciada... ...Andalucía vaciada... ...pues merecemos el tren... ...para tener una oportunidad de vida. Año nuevo... ...vía cerrada nueva... ...qué significaría en aquel momento, ¿no? Claro. Por lo que supondría... ...porque allí... ...la gente siempre ha cogido el tren, ¿no? Siempre... ...además allí es una zona de mucha inmigración... ...yo iba desde zagalillo con mi familia... ...pues a otras partes de España... ...donde había jornales... ...o a Francia... ...en la época de las pichuelas... ...en la época de las fresas... ...era un tren que era precario... ...hay que decirlo... ...desde que los ingleses vieron el tren... ...a finales del siglo XIX... ...no habían invertido ni un céntimo... ...en su mantenimiento... ...y era un tren bastante obsoleto... ...pero era el tren que teníamos... ...para manejarnos... ...cuando nos cerraron el tren... ...nos dijeron que iban a poner la A92... ...que iban a poner autobuses... ...que no sé qué... ...luego nos dijeron el año siguiente... ...que sí, que el tren iba a volver... ...y todos los años... ...el timo de la estampita... ...uno tras otro... ...llegó un famoso diputado... ...del PSOE... ...de allí de Granada... ...Pecci... ...y dijo un día... ...en campaña electoral... ...que iba a poner el AVE... ...y la gente... ...el AVE Abaza... ...ole, ole... ...y la gente se lo creyó... ...y le votaron... ...pero no... ...ni AVE... ...ni cercanía... ...ni nada de nada... ...y la verdad es que es una línea que se podría abrir... ...es viable... ...incluso es rentable... ...se podría hacer... ...es muy necesaria para vertebrar todo el sureste penínsulas... ...por aquella parte... ...que es el mayor agujero negro de infraestructuras... ...casi de todo el Estado... ...pero no, no conseguimos... ...mira que habíamos conseguido una partida... ...sí es que tenemos mala suerte... ...el último gobierno del PP... ...mira que eran malos... ...nos consignó una partida para el estudio informativo... ...que ese ya sea un documento... ...preceptivo para abrir la línea... ...confiábamos... ...porque nos lo dijo el actual ministro Ábalos... ...que cuando llegaron unos presupuestos nuevos... ...esa partida del PP era muy pequeña... ...la que van a poner más grande... ...y se iba a hacer el estudio informativo inmediatamente... ...pensábamos que con el gobierno nuevo de PP... ...o sea de PSOE y de Podemos... ...que son aliados tradicionales de esas... ...dijimos... ...está hecho... ...pero cuando llegan los presupuestos de 2021... ...la partida no es... ...esa pequeña que había... ...no solo no la aumenta... ...sino que la quitan... ...toma ya... ...esa sí que ha sido una inocentad... ...así que... ...día 31... ...dignos la cita cuál es... ...el día 31 de diciembre... ...a las 12 del mediodía... ...en la antigua estación de Baza... ...allí estaremos... ...no sabemos si va a ver un día como hoy... ...¿a qué hora? ...a las 12... ...a las 12 del mediodía... ...no a las 12 de la noche no... ...a las 12 del mediodía... ...somos heavy allí pero... ...no tanto... ...no tanto, no tanto... ...allí somos gente curtida con el frío... ...lo hemos hecho todos los años... ...ha habido años que hacía un sol radiante... ...ha habido años que ha nevado lo más grande... ...y ahí hemos estado... ...a veces cuatro gatos... ...a veces cuatrocientos... ...nos da igual... ...la reivindicación... ...sigue un año tras otro... ...la pena es... ...que cuando éramos zagalí... ...y empezamos a reivindicar el tren... ...ya vamos peinando cana... ...o directamente se nos cae el pelo... ...y seguimos reivindicando tren... ...con esa gorra ferroviaria... ...con esta gorra que es... ...la del último jefe de estación de Baza... ...es uno de los últimos vestigios... ...es histórica... ...el último jefe de estación de Baza... ...y hoy era... ...bueno pues nos veremos en Baza... ...en unos días... ...ya mismo a las doce de la mañana... ...allí estaremos... ...os esperamos a todos y a todos... ...y vamos a seguir... ...bueno vamos a continuar... ...vamos a continuar... ...en este día de santo inocente... ...un tanto especial... ...continuamos en Pedrera... ...esta vez con un compañero... ...Rafa Triguero... ...eres de La Plataforma... ...de La Plataforma... ...por un tren digno de la... ...de la Serranía de Ronda... ...no de la comarca de la Serranía de Ronda... ...¿qué es lo que más estáis detectando... ...qué deficiencias tenemos en el tren... ...o en vuestra zona... ...¿qué es lo que más reclaman? Lo que más se está notando es... ...el envejecimiento de la población... ...porque la gente se va... ...¿no?... ...y por la falta de servicio... ...y la falta de comunicación... ...¿no?, que tienen los pueblos de la comarca... ...con la capital por ejemplo... ...yo trabajo en la oficina comarcal agraria... ...y lo veo todos los días, ¿no?... ...que hay gente que... ...que tiene la necesidad de... ...de desplazarse a esta ronda... ...para arreglar los papeles, ¿no?... ...para hacer gestiones y tal... ...y no puede... ...porque lo único que hay allí... ...es una carretera de montaña... ...muy peligrosa... ...y la verdad es que... ...es muy difícil que gente mayor... ...o que gente, estudiantes, ¿no?... ...que no tienen la posibilidad... ...de coger un coche, ¿no?... ...o que lo tienen... ...pero prefieren desplazarse de otra manera... ...pues no tienen el medio... ...no tienen los medios suficientes... ...que hay estaciones importantes... ...como la de Jimera del Íbar... ...o la de Cortes de la Frontera... ...que no tienen servicio apenas... ...y la propia ronda... ...tiene una media de tres o cuatro servicios al día... ...o sea que... ...el deterioro ha sido fulminante... ...el pueblo más cercano a ronda... ...que está a ocho kilómetros... ...la gente tarda en llegar a ronda media hora... ...por esa carretera, que te he dicho... ...una carretera muy peligrosa... ...la carretera comarcal... ...y por ejemplo... ...Atajate tiene ahora mismo... ...no llega a doscientos habitantes, ¿no?... ...un pueblo grande, pero que está vacío... ...está vacío y no hay nada ya... ...ya no hay servicios prácticamente... ...todo lo tienen que hacer... ...en la capital, ¿no?... ...en ronda... ...y sin embargo, pues no hay infraestructura... ...para que la gente pueda acudir a la capital... ...y hacer una vida normal, plena de derechos... ...como la gente de las ciudades... ...que hubiera más líneas... ...más líneas y más correspondencia, ¿no?... ...entre los pueblos... ...que la gente se pudiera mover entre los pueblos... ...yo creo que eso le daría... ...mucha riqueza a los pueblos... ...la gente no tendría que irse, ¿no?... ...y bueno, yo creo que eso es positivo para todos. Estamos viendo cómo damos un paso atrás... ...teníamos antes comunicadas todas las zonas rurales de Andalucía... ...y poco a poco nos estamos quedando incomunicadas... ...y cada vez menos gente... ...y cada vez menos gente... ...pero no solo aquí... ...ahora vamos a dar... ...como estamos entrevistando gente... ...ustedes van a comprobar que todo el mundo lo que está pidiendo... ...no piden cosas del otro mundo... ...lo que están pidiendo es algo tan simple... ...como que el tren pare en todas las estaciones... ...vale, estamos aquí con componentes de la plataforma de la Roda... ...y estamos intentando sacar... ...miembros de todas las plataformas... ...para que nos vayan contando... ...cuáles son sus reivindicaciones... ...hoy día vivo en la Roda de Andalucía... ...y veo que teniendo una estación... ...con todas las infraestructuras... ...hechas en mi pueblo... ...con una estación dentro del pueblo... ...que no podamos usar el tren... ...porque resulta que teniendo esa infraestructura... ...resulta de que mi pueblo... ...depende de hacer todas las gestiones que tenga que hacer... ...médicas, sanitarias... ...sanitarias... ...de temas de papeleo... ...dependemos de la cabecera de comarca que os una... ...yo por ejemplo veo a ciudadanos de la Roda Andalucía... ...que están en la puerta del hospital... ...esperando que llegue algún vecino de la Roda... ...para que los traiga a su pueblo... ...¿cuál es tu nombre? Ale. Ale, ¿y tú eres también perteneciente a la plataforma? Yo soy... ...sí. Vale, ¿y vosotros qué es lo que reclamáis... ...que paren trenes allí, ¿no?... ...fundamentalmente... ...¿cómo ves la situación de la Roda con respecto al ferrocarril? Hombre, allí teniendo en cuenta de que solo pasan mercancías... ...y la mayoría que pasan teniendo la estación con catenaria electrificada... ...con 10s, que solo pasan dos eléctricas, todo locomotora eléctrica. O sea que gastamos un montón de gasoil, para que no entienda la gente... ...cuando hablamos de 10s y eléctricas, el tipo de tracción que llevan estos trenes... ...uno gasta gasoil y otro gasta electricidad... ...mucho más sano la electricidad, ¿no?... ...¿y no paran trenes allí?... ...no... ...ajá... ...allí solo pasan... ...o trenes en reparación, o mercancías... ...o los que pasan de rotación, los de cercanía. ¿Desde vuestro pueblo, desde vuestra zona despoblada... ...hay esa, ves tú, ganas de luchar por el ferrocarril? Mira, esto pasa como con todo... ...llega momentos que la gente se desmotiva... ...porque nos sentimos ninguneados... ...nos sentimos algunas veces postratados... ...la verdad es que con... ...o sea, tu dignidad se ve afectada por el trato que tienes... ...porque es que el lomo se nos está poniendo de suave que no veas... ...porque pasarnos la mano no la pasa a todo el mundo, ¿no?... ...a todo el mundo le parece que es viable y que es lógico lo que pedimos... ...que el tren llegue a la roda... ...pero bueno, si para dos estaciones más para allá... ...que llegue a la roda... ...que no hay problema, que no cuesta ni siquiera un céntimo más, ¿no?... ...que llegue ese tren, vamos a empezar por ahí, ¿no?... ...entonces la gente llega un momento que ve ese tipo de cosas... ...y que dice, pues mira, esto no tiene solución... ...otras veces y otras veces empiezan ya... ...empezamos a motivarnos y a movernos... ...y es un poco el... ...la nuria esta que... ...hay momentos que está la gente arriba y gente que... ...o sea, es una simple cuestión de que el tren pudiera ir dos paraditas más para allá... ...llegaba, recogía un montón de gente que lo necesita pero no les da la gana, ¿no?... ...exactamente... ...con lo cual... ...yo creo que aquí han acertado plenamente con esto de... ...somos inocentes que no tontos ni tontas, ¿no?... ...bueno, Diego, pues... ...hemos entrevistado a bastantes compañeros y compañeras... ...se detecta la indignación que tienen y... ...como muchos pueblos de Andalucía... ...muchos representantes y representantes de... ...de muchas... ...plataformas y... ...poblaciones... ...han venido a reivindicar... ...eh... ...lo que estamos hoy haciendo aquí en Pedrera... ...pero yo... ...eh... ...me interesa más... ...tú como ferroviario... ...que nos digas... ...qué es lo que sientes en este momento... ...bueno, esta será la reflexión final, ¿no?... ...eh... ...en esta reflexión de un día frío... ...con el corazón caliente... ...porque nos lo han reflejado mucho... ...muchos compañeros y compañeras... ...cómo se sienten, cómo nos sentimos... ...como ferroviario... ...yo entré aquí a trabajar en el año 83... ...ya hace unos cuantos años... ...y hemos ido viendo poco a poco... ...cómo se ha ido perdiendo tráfico... ...cómo se han ido perdiendo puestos de trabajo... ...cómo se han ido empeorando muchas condiciones... ...cómo han ido entrando... ...cada vez más contratas... ...cada vez más empresas... ...se ha ido dividiendo la empresa... ...y ninguna de esas medidas que se han tomado... ...han venido para mejorar... ...lo que es el mundo ferroviario... ...ninguna... ...el ferrocarril público, social, sostenible y seguro... ...que defendemos alguna... ...no, no, no se ha mejorado... ...sencillamente lo que se ha ido haciendo es... ...invertir mucho dinero en infraestructuras tipo AVE... ...invertir mucho dinero en darle... ...de comer a muchas empresas... ...a los jefes de esas empresas... ...sin importar que eso suponía el cierre de muchas líneas... ...porque se les daba dinero y se les da dinero... ...a muchas empresas mediante licitaciones públicas... ...mediante muchas... ...muchas cuestiones que son legales... ...pero que están hechas a propósito... ...para que el dinero salga de lo público a lo privado... ...y no a mejorar la calidad del empleo público... ...sino a empeorar la calidad del empleo de la gente que trabajan en la vía... ...pero... ...sí que nos encontramos... ...con que las empresas cada vez ganan más dinero... ...y ahora privatizan... ...han privatizado las mercancías... ...ahora privatizan el tráfico de viajeros... ...la pregunta... ...en toda esta privatización... ...yo en estas reflexiones que hago... ...que empieza por ahí... ...en ver qué es lo que nos encontramos... ...todas estas licitaciones que están haciendo... ...toda esta privatización del ferrocarril de viajeros... ...a estaciones como Pedrera... ...a estaciones como Osuna... ...a estaciones como Ronda... ...a estaciones... ...a las estaciones que hemos visto... ...los compañeros y compañeras que han venido aquí... ...les va a beneficiar... ...o por contra... ...van a tender a ir cerrando cada vez más... ...estaciones... ...y cada vez van a parar menos tres... ...se hace esto por mejorar la vida de la gente... ...o se hace porque algunas personas... ...ganen más dinero a través... ...de las acciones de esas grandes empresas... ...esa es la reflexión... ...no nos dejemos engañar por el AVE... ...no nos dejemos engañar... ...por esos grandes fuegos artificiales... ...que suponen... ...cosas como el Corredor Mediterráneo... ...cosas como el AVE... ...a diferentes sitios... ...incluida la Meca... ...no nos dejemos engañar por eso... ...eso a la gente de a pie... ...a la gente que pide que los trenes... ...en las estaciones... ...les va a afectar para mal... ...por qué... ...porque cuanto más dinero se gastan allí... ...menos dinero se gastan aquí... ...en estas estaciones... ...en las que monta gente real... ...para ir a cosas tan básicas... ...como los hospitales... ...y las escuelas... ...o las universidades... ...y eso es lo que nos estamos encontrando... ...grandes fuegos artificiales... ...en el ferrocarril... ...para engañarnos... ...así que mi reflexión es esa... ...esto que se está haciendo realmente... ...beneficia... ...a la gente de los pueblos... ...los políticos... ...y las políticas... ...que nos están mintiendo constantemente... ...realmente... ...saben lo que están haciendo... ...muchos nos tememos que sí... ...así que... ...con esta reflexión... ...que esperemos que compartáis con nosotros... ...nos despedimos... ...desde este Onda Barricada especial... ...que esperemos que lo devore... ...y que por supuesto al final... ...le des a un me gusta... ...que a nosotros nos hace feliz... ...así que... ...buenos días... ...buenas tardes y buenas noches... ...desde este Onda Barricada de RPT-Tega... ...buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!